Vamos al Mercato de la Cagua. Está en la parte de atrás del Shopping del Sol y puedes entrar desde el Shopping o desde el estacionamiento. Lo que me gusta es que tienen un mercado con los productos con los que cocinan y apoyan a emprendedores locales. Como si todo fuera poco, tienen una fábrica de quesos que ellos mismos procesan, estiran y le dan forma para usarlos en sus platos y de venta al público. De entrada, la burrata caprese sobre hojas verdes y tomatitos cherry. Calamari fritti, que son anillos de calamari apanados y fritos. Panini de salame y cacho cabalo, que es un sándwich de pan de masa de pizza con salame y va al horno hasta gratinar. Mirá esta banderita de ternera del señor parrilla con mandioca frita y papas asadas rústicas con una estrella de Galicia bien fría. Pizza margarita con masa del pololo estirada en el momento. Tuve que pedir la pasta cacho de Pepe, que vienen y te lo hacen. Una horma de queso con vodka, van los espaguetis y te lo sirven con muchísima pimienta. Todavía entraban estos postres de Imon Kour. Roger's Kour, delicioso y lleno de sabor. Y mela crocante con manzanas asadas, crema de vainilla y crumble crocante por encima. Un mercado hecho restaurante. ¡Gracias! ¡Gracias!